Buen día. Después nos empezamos a enterar que en aquellos municipios gobernados por el peronismo, sobre todo, los intendentes no solo no estaban anoticiados de este instrumento. Nos fuimos enterando que iban a pagar a cada fiscal 5.000 pesos por participar en la fiscalización el día de la elección y además otros 5.000 pesos adicionales si el resultado de esta mesa es favorable al oficialismo. La inflación rozó el 6% en septiembre. El INDEC midió 5,9% de suba de precios en ese mes y fue la más alta del año. Fueron muchos años de trabajo y hoy los resultados están a la vista. Lo mío me pasó con Poquita. Al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos. Mi amigo Ramón ganó 5 capatos seguidos. Después nosotros ganamos 17. Tenemos que hablar con la verdad porque si no es muy difícil, ¿no? Que abre la expresidenta o el candidato ahora que ellos endeudaron a la Argentina. Ellos aumentaron el 38% la deuda. Nosotros aumentamos el 26% la deuda. Y dos de cada tres pesos o dólares que tomamos fueron para pagar la deuda de ellos. ¿Qué hacemos con esto de más de 113.000 millones de dólares que se aumentó la deuda en tres años y medio? ¿Cómo se hace la cuenta? Cuando el ministro de Defensa, Germán González, dijo que todos los funcionarios procesados debían renunciar, que yo sepa, renunció Sofovich, ¿usted no se sintió aludida? De ninguna manera porque hubiera sido una incoherencia del ministro decir eso de una persona a quien estando procesada, él llamó para privatizar su misa hace exactamente un año. ¿Ahora esto no forma parte de la voluntad del presidente más que del ministro? No. ¿Siendo procesado, qué puede seguir? Por supuesto, hasta que se demuestre la culpabilidad soy inocente. Bienvenidos a Alta Data, el lugar donde te enterás de todo lo que pasa en un toque. Y sí, claramente, otra vez, no soy Jonathan Edier, soy Carla Pelliza, le mandamos un beso grande que está con Nana, está medio enfermo. Hay un montón de gente que está completamente enferma y cayendo. ¿Puede ser eso o puede ser que lentamente le estamos arruchando el piso? Ustedes crean lo que tengan ganas de creer. Yo les digo que está enfermo. Pueden confiar o no. Bueno, tenemos un programa obviamente cargadísimo de información porque laburan un montón del otro lado. Nosotros acá no hacemos nada, los que trabajan son los que están ahí detrás de cámara. Y para hoy tenemos que consultarles, obviamente. Queremos que opinen, queremos que nos comenten ahí en nuestro canal de YouTube, al lado de la pantallita donde estoy apareciendo en este momento. ¿Ustedes qué creen? Porque desde el gobierno dicen, lo damos vuelta, dale, vamos, que sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Macri, ¿lo da vuelta o no lo da vuelta? Bueno, vamos a desentrañarlo en este alta data que empieza así. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es, en la intimidad, en ese momento en que Macri se va a acostar, en que Marcos Peña se va a pegar un sueñito, en que lo consultan con la almohada, ¿realmente creen que pueden dar vuelta una elección en la que están casi 17 puntos abajo, según nos demostraron las PASO del 11 de agosto? ¿Están en condiciones de poder acercarse a una segunda vuelta en estas elecciones del 27 de octubre o se termina todo en menos de dos semanas? Bueno, desde el gobierno están con su gira despedida, la marcha del sí se puede. Andan recorriendo estas 30 ciudades en 30 días con Macri como denominador común de todas ellas. Después van variando un poquito los funcionarios que lo acompañan, pero claramente Macri es el centro de la escena de todo esto. Y ahí lo que dice el presidente es, sí se puede, claro que se puede. Y dijo, ¿se puede dar vuelta? Me dolió un poco que lo mencione, pero dijo, como Boquita, en la Copa Libertadores que viene perdiendo 2 a 0 ante River Plate. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente. Fueron cuatro años de trabajo. No, fueron muchos años de trabajo y hoy los resultados están a la vista. Lo mismo me pasó, ahí no estamos todos juntos. Lo mismo me pasó con Boquita. Al principio, al principio, al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos. Mi amigo Ramón ganó 5 campeonatos seguidos. Después nosotros ganamos 17. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, trabajando juntos y apostando a los mismos valores. Y acá quiero hacer una denuncia, porque el que pone los zócalos es nuestro productor Guido, que dice, Macri es el boca de Guillermo. Y yo tengo un amor incondicional por Guillermo Barros Esqueloto, pero el que está del otro lado es un hincha independiente. Ya sabemos cómo son los hinchas independientes, así que le vamos a echar obviamente toda la culpa a él, porque no puede pasar desapercibido. Pero bueno, Macri dice que se puede dar vuelta a la elección, acá creemos que no, obviamente, pero que lo están intentando. Y como lo intentan, con plata, porque ellos como empresarios creen que con plata absolutamente se puede hacer todo. Ya habíamos contado la semana pasada acá en Alta Data de un escándalo que involucra a la gobernadora María Eugenia Vidal, con unos audios en San Antonio de Árico que mostraban cómo el candidato intendente del PRO quería comprar votos. Bueno, al parecer esto es mucho más grande y hay un modus operandi a nivel nacional, porque ahora es el gobierno nacional que está involucrado en todo esto por repartir plata en municipios y en la provincia. Acá vemos cómo se está repartiendo la compra de votos PRO. 650 millones de pesos destinados a comprar 114 mil votos. La mitad de esos subsidios, obviamente, de entre comillas, fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Igual 114 mil no les alcanza, pero esto es un escándalo, obviamente. Lomas de Zamora, 11.705. Florencio Varela, 5.992. Pilar, 5.601. Ahí los municipios más destacados. Pero también esto pasa en otras provincias, como Santa Fe, con 7.800. En Chaco, 4.900. Córdoba, 4.994. La Ciudad de Buenos Aires, 1.481. Jujuy, 693. Y Mendoza, 519. Yo quiero contarles brevemente, en medio de toda esta denuncia que se conoce sobre la compra de votos, me ha tocado ser parte de las personas a las cuales le ofrecieron efectivamente plata. Por eso digo que no son solamente placas, no es solamente algo que circula en los tribunales, sino que yo llamé para averiguar cómo funcionaba todo esto y me dicen, si vos votás por el intendente oficialista de Juntos por el Cambio y sos estudiante y desempleada, tenés 5.000 pesitos. 5.000 pesos que te pagamos en los primeros días de octubre. Si gana el intendente, te pagamos 5.000 en noviembre y 5.000 en diciembre. Y el año que viene te seguimos pagando 5.000 pesos, pero cada tres meses. O sea, de ese modo ellos lo que quieren hacer es asegurarse que vos votes por el candidato que ellos quieren para así poder asegurarte cierto ingreso que, en el contexto económico que estamos teniendo, la verdad que se lo come absolutamente todo. Pero esta investigación la hizo el periodista Mariano Martín, que lo explica del siguiente modo. Se disponía una partida de 650 millones de pesos, de hasta 650 millones de pesos, para el pago de bonos de 5.000 pesos por única vez a personas desocupadas que no tuvieran otro tipo de ingresos. Hasta ahí, sería, parecía y sonaba algo lógico, producto de la emergencia alimentaria sancionada en el Congreso y de otras medidas posteriores a la devaluación a partir del 12 de agosto, hasta que nos enteramos de dos factores. Primero, encontrar una resolución que no había sido publicada, es decir, que esto no se estaba dando a conocer y no tenía un mecanismo de difusión lógico, democrático, abierto, plural, como para que todas aquellas personas que estuvieran en condiciones de percibir este bono por única vez pudieran hacerlo y pudieran tramitarlo. Y segundo, después nos empezamos a enterar que en aquellos municipios gobernados por el peronismo, sobre todo, los intendentes no solo no estaban anoticiados de este instrumento, sino que llegaban los candidatos y los dirigentes de la oposición que aspiraban o que aspiran todavía en estas elecciones a hacerse del gobierno de esos distritos, a tramitar por su cuenta y de una manera totalmente irregular los subsidios. Pero sigue la información porque esto obviamente trajo cola y lo tenemos acá publicado en el destapeweb.com, una nota de nuestro compañero Ezequiel Orlando, compra de votos, Jorge Vilelo pidió suspender los subsidios del gobierno de Mauricio Macri, subsidios entre 500 millones de comillas, ¿no? Obviamente porque es una compra de votos esto, ¿no? Y desde el PJ, el apoderado Jorge Landó, ya también denunció que el macrismo gravísimo le va a pagar 5.000 mangos a los fiscales con un adicional de 5.000 pesos más si en sus mesas gana Mauricio Macri. ¿Es incentivo o es fraude? Esto es lo que nos estamos preguntando. Nos fuimos enterando también porque nos fueron informando nuestro propio sistema de fiscalizaciones y que son nuestros propios militantes, porque ¿quién otro va a fiscalizar que no sean los militantes nuestros? Que iban a pagar a cada fiscal, o que se están prometiendo pagar a cada fiscal, 5.000 pesos y por participar en la fiscalización el día de la elección, y además otros 5.000 pesos adicionales, si el resultado de esa mesa es favorable al oficialismo. Y con todo este contexto les estamos preguntando, ¿Macri lo puede dar vuelta o no lo puede dar vuelta? Que es la consigna básicamente que ellos están llevando en todas estas elecciones y nos llegan sus mensajes, pueden seguir opinando en nuestro canal de YouTube. Guillermo nos dice a Macri lo dan vuelta, Martín solo lo darían vuelta truchando votos, un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Lili dice, Carlita, aunque está acostumbrado a los panqueques, esto no se da vuelta. Y Mónica nos dice, lo dan vuelta como al cocodrilo, lo vamos a ver por dentro. Así que vamos a seguir leyendo obviamente sus mensajes con el correr de Alta Data, pero ahora seguimos con la información porque siguen los coletazos después del debate. ¿Se acuerdan que Macri habló de la ciencia, de la tecnología y demás? Bueno, a ver, vamos a recordarlo. Es uno de los cinco presupuestos que más creció en nuestro gobierno, ciencia y tecnología, y los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay que son impresionantes. La mentira tiene patas cortas, de hecho ellos están diciendo que no hay que mentir y que están en contra de la mentira, bueno, obviamente ya sabemos que eso justamente es mentira, porque el CONICET salió a responderle a esto que dijo Mauricio Macri. Comunicado de autoridades del CONICET frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre por el presidente Mauricio Macri, que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado, el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos a cargo de la presidencia, Miguel Laborde, y el vicepresidente de Asuntos Científicos, Mariano Pecheni, con la adhesión de miembros del directorio, entiende necesario expresar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se redujo significativamente, en tal sentido, y a la espera de una respuesta, se reitera una nota enviada al Poder Ejecutivo el 11 de septiembre, solicitando un aumento de emergencia de al menos 20% para todo el personal y becarios del organismo. Ahí está la carta, en la que hace referencia, señor presidente, la situación presupuestaria y salarial de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es acuciante mantener este prestigio y que la ciencia y la tecnología sean una política de Estado, deben ir de la mano con niveles salariales acordes para que cada uno de quienes hacemos ciencia y tecnología nos dediquemos con plenitud a llevarlas a cabo. Tenemos una situación crítica. Como dice esta carta, el directorio del CONICET decidió por unanimidad hacerle llegar la solicitud de un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y becarios del CONICET. Cabe aclarar que este pedido es independiente de los otorgados o a ser otorgados por paritarias y se funda en revertir la profunda desjerarquización progresiva que venimos sufriendo. O sea, están en una situación muy compleja, lo sabemos. Ya desde el principio del gobierno, con la vuelta del que se vayan a lavar los platos, ya sabíamos que se venía una situación muy compleja en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Pero hoy Macri salió en una entrevista radial y se hizo el desentendido sobre este tema. ¿Volvió el teladebo? El directorio del CONICET emitió un comunicado donde se tiene que frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, el Mauricio Matri, dice que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. Esos expresiones de ustedes en el debate. Debemos señalar que por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICET. ¿El CONICET o de un grupo de investigadores del CONICET? No, este es el directorio del CONICET. Acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICET emitió un comunicado, y además tenemos la nota al respecto, ¿no? Este es el directorio del CONICET. Sí. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No, no se da a mí, digamos... Esa teladebo. Básicamente es lo que hace Macri, ¿no? De ver cosas. Deuda, deuda por todos lados. O sea, acá también no tiene idea de cómo responder sobre la ciencia y la tecnología. Pero hablando de deber y de deuda, tampoco se escapó en esa entrevista radial el tema, ¿sí? De la deuda que nos va a dejar este presidente. Así que vamos a ver qué dijo al respecto. Tenemos que hablar con la verdad. Porque si no es muy difícil, ¿no? Que hable la expresidenta o el candidato ahora que ellos desendeudaron a la Argentina. Ellos aumentaron el 38% la deuda. Nosotros aumentamos el 26% la deuda. Y dos de cada tres pesos o dólares que tomamos fueron para pagar las deudas de ellos, las que nos dejaron ellos. Los intereses de la deuda de ellos, más la deuda del plan GAS y un montón de deudas más que no habían pagado. Y uno, el dólar restante, fue para cubrir el déficit. De lo que gastamos de más, nadie se quiere sentar en una mesa, y yo te recuerdo, ¿no? Sí, sí, presidente, pero ahora, en los tres años y medio, el kirchnerismo no való ninguna propuesta para reducir el gasto. Al contrario, solamente propuso siempre propuestas para aumentar más el gasto. Claro, ahora, ya que lo tenemos a usted en línea, porque esto es importante, aprovechar, ¿qué hacemos con esto de más de 113 mil millones de dólares que se aumentó la deuda en tres años y medio? ¿Cómo se hace esa cuenta? Claro, esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Pero yo te pido que mire la conferencia de prensa de ayer de la CUNSA, donde explica todos los números. Sí, sí, lo vi, lo vi. Pero también, bueno, no me voy a preguntar eso, ¿no? Esos 113 mil millones de dólares no están, no sé cómo los construiste. Macri corriendo en Córdoba, bueno, ahí hablando un poquito sobre la deuda que nos va a dejar y los datos que el presidente tiraba fueron chequeados, justamente por chequeado que te chequea absolutamente todo, ¿no? Y lo desmitieron. Macri, en nuestro gobierno la deuda creció al 26% del PBI, en el gobierno kirchnerista creció el 38%, fue la textual del presidente que chequeó este portal. La deuda como porcentaje del PBI cayó durante los 12 años de mandatos kirchneristas y si se consideran los dos de Fernández de Kirchner, bajó 10 puntos. Durante la gestión de Cambiemos, la deuda sobre el PBI aumentó, es lo que dice chequeado, desmintiendo al presidente de la nación. Guarden esto para verlo y tenerlo ahí, ¿no? Ante tantos chequeos que andan por ahí. Pero una de las cosas que no tuvo que chequear chequeado, pero sí el propio presidente fue en su gira del sí se puede cuando le quiso contestar a Alberto Fernández sobre el tema de los jubilados y el uso del celular. Porque Macri en el debate había dicho que ahora los jubilados pueden acceder a sus recetas en el celular y Alberto les dijo que no tienen ni siquiera celular. Entonces el presidente le quiso contestar y demostrar lo contrario, pero les salió un poquito mal. Y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Ay, presidente, presidente, los abuelos no tienen celulares, presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. Y los abuelos que tienen celulares, ¿no? ¿Tienen celulares? No escucho. ¿Tienen celulares? Abuela, ¿tenés celular o no? Esta no tiene celular. La cifra del día, 5,9% la inflación de septiembre. Inflación hasta en los huevos, la leche, el pan, la carne. Absolutamente todo es terrible. Este número, el más alto en la era Macri, la inflación de septiembre fue del 5,9%. La más alta en el último año, un número dramático, tal como se esperaba. Llegó a casi el 6% en el último informe oficial antes de las elecciones. Además, en términos interanuales, el alza del costo de vida fue de casi el 54%. Mientras que el acumulado de 2019 ya trepó al 37,7%. Es una barbaridad. Septiembre es el mes en que se sintió más fuerte la devaluación del enojo de Macri post-paso. Ahí es cuando estamos sintiendo más fuerte el alza de los precios. Y no nos olvidemos que para el Banco Central la inflación estimada para todo el año va a estar rondando el 55%. Un número muy, muy alto. Pero, como yo no sé mucho de economía, vamos a hacer que esto nos lo explique el mejor economista de todos. ¿No estaba disponible? Ah, bueno, entonces vamos con Ceta Orlando, dale. La inflación rolló el 6% en septiembre. El INDEC midió 5,9% de suba de precios en ese mes y fue la más alta del año. Estuvo obviamente impulsada por la mega devaluación del 30% después de las elecciones primarias. Ahí, en agosto, los precios subieron inmediatamente después que el tipo de cambio. Pero en ese mes solamente se vio un impacto por cerca de 15 días. En cambio, septiembre fue el primer mes en el que los precios golpearon de lleno sobre todos los 30 días del mes. Esta fue la medición más alta del año y estuvo impulsada por la vestimenta, que es uno de los bienes que más se empezaron a importar con el macrismo. Por primera vez en mucho tiempo los alimentos tuvieron una suba menor a la promedio. Subieron 5,7%. Desde el gobierno dicen que gracias a las medidas que tomaron ellos, la inflación de octubre va a ser muy inferior a la de septiembre. Ellos acusan que la quita del IVA para alimentos, por ejemplo, fue una de las razones principales de una desaceleración que dicen está habiendo en los precios. La realidad es que los supermercados pusieron remarcaciones de precios por encima de esa eliminación del IVA y no se sintió en ninguna de las góndolas. La razón por la que los precios no siguieron disparándose en octubre fue principalmente que el gobierno puso restricciones a la compra del dólar y de esa manera logró contener el tipo de cambio. El resto de lo que hizo el gobierno fueron siempre esparches que no sirvieron para nada. Cuando el ministro de Defensa, Germán González, dijo que todos los funcionarios procesados debían renunciar, que yo sepa renunció Sofovich, ¿usted no se sintió aludida? De ninguna manera, porque hubiera sido una incoherencia del ministro decir eso de una persona a quien estando procesada, él llamó para privatizar su omisa hace exactamente un año. ¿Ahora esto no forma parte de la voluntad del presidente más que del ministro? No. ¿Siendo procesado, qué puede seguir? Por supuesto, hasta que se demuestre la culpabilidad soy inocente. 131.257. Cortá en dos montoncitos y contame qué hay. Empezamos a buscar nombres, imposible hacer un análisis exhaustivo de 131.257 beneficiarios de pensiones graciables. Entonces empezamos a buscar nombres. Pierri. ¿Cuántos Pierris aparecían? Encontramos cuatro pensiones graciables a favor de Pierris. A ver, si agrego a Vélez, el aumento del impuesto, y dejando de lado los anuncios, la policía, los subtes y demás, en concreto, en este o 100 días, yo sé que son 100 días, pero en 100 días en concreto es, a Vélez, la intervención de la obra social, la rescisión de los contratos, las denuncias de corrupción, y comenzar a revisar algunas concesiones ridículas que heredaste. Más que eso, hasta ahora no hubo. Y es poca información. Se movió, se movió el tablero. Y básicamente se movió el tablero porque, por primera vez, un candidato, en este caso, Alberto Fernández, expuso una batería de medidas que afecta a variables muy sensibles de la economía. Afecta al salario, afecta a las jubilaciones, afecta a las tarifas, afecta a las tasas de interés y afecta al dólar. Nada menos. Y ayer nos enteramos de esta triste noticia. Murió Slotón después de estar peleándola bastante contra una enfermedad. La verdad que es increíble la cantidad de mensajes, de colegas, de compañeros, de amigos, que mostraron su cariño en redes sociales, en los medios de comunicación. Generó un gran dolor, obviamente, desde acá. Nuestro abrazo grande a la familia, a los amigos y a los compañeros de trabajo. Vamos a ver un poquito también cómo fue reflejado esto en las redes sociales, sobre todo en los candidatos, en los políticos que manifestaron sus condolencias. Alberto Fernández, estoy profundamente conmovido por el fallecimiento de Marcelo Slotoviazda, un gran profesional, honesto, inteligente, profundo y ecuánime. Lo quise mucho y lo respeté más. Mucha pena. Es una gran pérdida para el periodismo argentino. Mi enorme pesar a sus seres queridos. Y también vemos el tuit de Mauricio Macri. Conocí a Marcelo Slotoviazda hace muchos años atrás y, desde entonces, seguí su carrera periodística. Lamento mucho su muerte. Mis condolencias a su familia, colegas y amigos. Ahí los mensajes, entonces, de los dos principales candidatos a la presidencia de la nación sobre esta muerte que, obviamente, tiene triste a todo el mundo del periodismo. Ahora vamos con tres al toque. Ahí va. Vamos cerrando lentamente. Este alta data con tres noticias que podés leer en eldestapeweb.com. En primer lugar, la justicia de Nicaragua emitió orden de captura contra Juan D'Artés y lo acusó de violar a Terlma Afardín. El actor se escapó a Brasil a principio de año, de donde no puede ser extraditado. La causa se inició a finales de 2018. Seguimos con tres al toque. A casi diez días de las elecciones, el gobierno amplía el presupuesto en casi 30.000 millones de pesos. A través de esta decisión administrativa publicada en el boletín oficial, se incrementaron las partidas del Poder Legislativo Nacional, de los Ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Seguridad, Transporte y Salud, Cancillerías y las obligaciones a cargo del Tesoro Nacional. En el caso del Ministerio de Salud, el incremento presupuestario fue para la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, por unos 11.000 millones de pesos. Seguimos con la última, el comentario desafortunado de Mauricio Macri en medio de las inundaciones. Esta lluvia es bendición, dijo. Y nadie nos obligó a venir, no hubo ningún colectivo. Y encima llueve. Y esta lluvia es bendición. Que nos moje bien. Es Dios que nos está acompañando. Y ahí nos vamos despidiendo ya de Alta Data. Leemos algunos más de sus mensajes que siempre pueden comentarnos ahí en nuestro canal de YouTube de la consigna del día. Ante la esperanza, real o no, del presidente de la nación, Macri, ¿lo da vuelta o no lo da vuelta? Acá nos dice J. Junín, no la dan vuelta ni con una mezcladora de cemento. Wolf Mountain nos dice, lo dan vuelta del 32 al 23%, bajando ahí un poco el porcentaje de votos. Alicia, el único defecto de Carla es que es de boca. Pero, por favor, no sé si agradecer o no. Marcelo, Carla, lo que se va a dar vuelta será la situación penal de mucha gente. Macri, Bullrich, Duhovne. Veremos qué es lo que pasa con ellos. Y Ezequiel, Macri, la única vuelta que puede dar es por los pasillos de tribunales. Así que ustedes pueden seguir comentando, obviamente, en nuestro canal de YouTube. Nosotros ahora nos vamos despidiendo. Será hasta mañana a las 18.30 con Alta Data. Esperemos que Jonathan se recupere para estar acompañándolos. Nos vemos la próxima. ¡Guante Maradona! ¡Sí, señora! Siempre he defendido los colores argentinos. Y yo digo, viva Cristina y yo digo, viva Víctor Hugo, viva Navarro, que son los únicos que defienden a Cristina. Para los demás, todos esos maquillados, que ya dan asco de maquillaje y que llevan al programa a los que quieran ellos, esos, esos tendrían que ser expulsados del país. ¡Guante Maradona! ¡Viva Cristina! Ponele like al programa de hoy, dale click a la mano con el pulgar arriba. Además, dejanos un comentario, podés elogiar a Macri, a Vidal y a Larreta también. Rompamos el blindaje mediático juntos.